Se presentó de manera oficial la etapa CDMX Baile Tour de France, prueba que se efectuará los días 24 y 25 de septiembre de 2016 en el Autódromo Hermano Rodríguez con la participación de 2.000 ciclistas. Ramón Neme, director general de la etapa CDMX, destacó la importancia de la competición en México. Dirigida a ciclistas de todo tipo, con la presencia de elementos de la categoría Elite e incluso el ciclista español Carlos Astre formará parte del recorrido para motivar a los participantes. El ciclismo es verde, el ciclismo contribuye al beneficio de la salud de las personas, contribuye en el beneficio medioambiental de las ciudades y si entre todos podemos poner nuestro granito de arena, yo creo que esto es realmente importante para que un evento de esta índole pueda crecer, pueda unificar y hermanar a dos ciudades tan bonitas como son París y México. Además de destacar la importancia del ciclismo como catalizador social, se llevó a cabo la presentación del jersey y la medalla oficial de esta etapa, que se realizará en dos fases, la primera de 12.6 kilómetros y la segunda con dos rutas, una de 135 y otra de 75 kilómetros. Creo que México tiene muchos eventos deportivos, todavía se pueden hacer muchos más, pero sobre todo se pueden mejorar aquellos que ya se están realizando. Como parte de los 30 eventos deportivos de talla internacional que se realizan en la capital del país y los cuales dejan una derrama de 5 mil millones de pesos anuales, llega por primera vez una competencia avalada por la marca Tour de France, una de las tres grandes pruebas de ciclismo a nivel mundial. Con información de Guillermo Abogado y Mónica Espejel e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.